El público sale muy conforme, sale con una sonrisa porque en realidad lo que planteamos un poco cuando quisimos hacer esta obra que habla de dos cosas fuertes como son el SIDA y la marginalidad que en esa época tenían las travestis fue justamente desdramatizar toda esa situación entonces pasar de la risa, mejor dicho, pasar del llanto de la cosa dramática a la cosa ácida o desdramatizada y poniéndole una gran cuota de humor y de humor negro Ya pasaron muchos años, pero el desdramatizar el SIDA y de alguna manera desdramatizar la muerte y la forma de encarar una situación de límite donde la persona está todo el tiempo en la línea de que se muere y no se muere, que se muere y no se muere creo que la gente sale como agradecida porque le mostramos una forma distinta de ver esas situaciones tan terribles en la vida real también se puede hacer, ¿no es cierto? que pueden llegar a no ser tan terribles si uno las encara de cierta manera creo que eso el público lo agradece mucho porque están viendo tal vez una cosa muy fuerte en el escenario que a la vez es tan terrible como para ponerse nervioso y reírse a la mañana temprano el niño me dice que está cansado de pagar que quiere regresar con su familia y contarles a sus amigos las perifesias me toma la mano pero no para darle un beso, no señores me toma la mano para sacarme la perica y yo y yo los veo marchar en el proceso de laboratorio digamos cuando fuimos viendo la obra yendo a improvisaciones, eligiendo crónicas, etcétera, etcétera bueno, Gerardo nos dio total libertad para que nosotros podamos aportar lo que nosotros queríamos aportar, lo que nosotros queríamos hacer arriba del escenario gracias a Dios entonces Pedro nos dio la posibilidad de ser totalmente libres y estuvimos en contacto permanente con él mandándole más o menos los textos la dramaturgia de la obra de las crónicas de él mandándole el diseño de vestuario mandándole la música que estábamos eligiendo para el espectáculo en fin Pedro nos daba total libertad entonces, por ejemplo, el primer personaje que sale que nosotros le hicimos la Truqui que no tiene nombre pero nosotros le pusimos la Truqui por la trucada que se hacen los travestis cuando tienen que tapar su sexo cuando tienen que evitar que se le note cualquier pertuberancia entonces le pusimos la Truqui y la idea de que este personaje se presentara desnudo trucado, digamos que es como un hombre sin sexo o una mujer sin sexo eso fue una idea mía me pareció que coincidía con lo que pedía Gerardo con respecto a que quería cosas visuales quería que nos arriesguemos quería que la gente se movilizara queríamos hacer algo digamos algo poco común y bueno cuando le comentamos a Pedro, por ejemplo que la Truqui aparecía desnuda no era la Truqui que él tenía en la cabeza la que realmente existió y ese primer personaje, bueno, nada aparece justamente desnudo trucado y con un look muy especial que le di yo y que Pedro estuvo totalmente de acuerdo hay un banco de hierro con una guibustrina y una redadera que lo cubre todo hay también ¿cómo? ¿barroco? no, de hierro de hierro ¿sabés que hay también? corazón pero no corazones rotos, ¿eh? mucho menos con flechas sabemos perfectamente que el alquilito cupido es puro cuento hétero, ¿no? no en vez de corazones con flechas son corazones con jeringas con acetateclavados ¿qué te parece fuerte? por mí no te hagas ningún problema, mi amor porque últimamente no sé qué me pasa pero los pinchazos las jeringas las agujas me dan un estado de excitación terrible mirá, yo creo que la importancia de la obra del MDL principalmente es hablar de la marginalidad de los marginales creo que su obra habla de algo muy poco explorado algo que siempre se mantuvo como oculto como algo prohibido y bueno él es un escritor que justamente se caracteriza por por escribir sobre lo que nadie escribe y por mostrar ese mundo que que bueno que muy poca gente conoce y que gracias a Dios a medida que va pasando el tiempo esa gente marginal ya no es tan marginal o por lo menos es un poco más aceptada por la gente en general no es cierto Pedro es un militante por los derechos de absolutamente todo el mundo y bueno en este caso siempre fue un hombre que apoyó la libre sexualidad en su país en Chile su literatura sus novelas sus crónicas reflejan una realidad que gracias a Dios él la puede dar a luz no es cierto ay quiero y quiero y quiero granadas y quiero y quiero y quiero y quiero frutillas y cerezas y quiero y quiero y quiero y quiero Gracias. Gracias.